Son imágenes en directo de la Sierra de Madrid con la primera gran nevada de este 2015 y son imágenes de hace 4 años, de hace 5 años de la primera nevada que cayó y cuajó en Madrid que posiblemente la volvamos a ver mañana en Madrid. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la base del tiempo del canal, lo estamos diciendo, mañana en Madrid puede nevar, sí, sí, mañana va a nevar en la comunidad de Madrid, en casi toda la comunidad va a nevar, en la lenta amarilla, pero lo primero, vamos a repasar el mapa de España, así que nada, rápidamente con el mapa, aviso que entrará, está entrando ahora mismo la borrasca Germán por el norte de la Perú, así que nada, va a haber lluvia en toda la parte del norte de España, así que nada, estamos en alerta, así que nada, podemos poner el mapa del domingo. aviso, 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 av en el norte de España estarán con lluvias y con nieve y bajarán las temperaturas, frío tela. Vamos a la Comunidad Valenciana Baleares y Murcia, en la Comunidad Valenciana previsión de lluvias, en Murcia también, y también de bajada, bajarán las temperaturas, esta borrasca viene con tela, y nada, en la Comunidad Valenciana Baleares estarán bastante nublados, pero bajarán, estarán nublados, sí que nada. Nos vamos a Andalucía, en Andalucía también va a estar pillado con la borrasca Germán, sí que nada, va a haber bastante lluvia allí, y también se van a librar, algunas provincias de Andalucía se van a librar, y que nada, va a estar soleado, y ahora nos vamos a ir a las Islas Canarias que están aquí, vengan aquí las Islas Canarias, va a estar bastante, bueno, ahí se libran, se van a librar de la borrasca que tenemos en la península, tenéis mucha suerte, nosotros vamos a pasar frío, pero nosotros vais a tener un buen tiempo en los próximos días, y nada, nos vamos a Extremadura, en Extremadura también se libran de la borrasca Germán, estarán sol y nubes, pero con un poquito de aire frío, así que van a bajar las temperaturas también, nos vamos a Castilla-La Mancha, y en Castilla-La Mancha siempre ves que vuelva a que llueva, y nada, eh, y que estamos en la red de casi toda España, por previsión de nieves, y con lluvias, y nada, y ahora, nos vamos a ir, con el mapa de Madrid, lo estáis viendo, casi, toda, en la Comunidad de Madrid, nieve, 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 sí, sí, lo estoy escuchando, nieve en toda la Comunidad de Madrid, así que nada, eh, aviso, estamos en la red de amarilla, en toda la Comunidad, desde el norte, en la ciudad, y en el sur de Madrid, así que nada, eh, vamos a repasar rápidamente, en el norte de la Comunidad de Madrid, nieve, previsión de nieve, con, hasta, de 5 centímetros de nieve, 5 centímetros de nieve, va a haber en el norte de la Comunidad de Madrid, en toda la sierra, y las temperaturas que va a haber son, máximas de 2 grados, y 6 grados bajo cero, hay casi 6 o 4 grados, tendrán como máxima, de mínima, eh, en la sierra, nos vamos a Madrid capital, aquí se prevé que haya 2 centímetros, de nieve, en la, en la ciudad, así que nada, y en el canal de, en la parte de, en la parte que coge, máximas, de 3 grados, y un grado, positivo, así que nada, si vayan a salir, mañana, si van a ir a la sierra, cojan cadenas, y tengan mucho cuidado, que mañana, va a haber, nieve en las carreteras de la Comunidad de Madrid, y lo mejor, coger el transporte público, para ir a los sitios, por favor, recomendaciones, y van a coger el coche, lleven cadenas, teléfono a tope, comida, por si acaso, no hay, por si acaso, vale, por seguridad, cadenas, teléfono cargado, y comida, coger el transporte público, para ir a los sitios, si no tenéis que ir a ningún sitio lejano, coger el transporte público, que es lo mejor, y también, me canso, que no pueden ni hablar, vale, eh, así que vamos a repetir, normas, llevar cadenas, teléfono lleno, y comida, y el coche con batería, si no tenéis que coger a ningún sitio importante, coger el transporte público, nada más, eh, que tengáis, un feliz sábado, y feliz, nieve mañana, domingo, sin nada, eh, podéis inviarnos, al correo, todos los noticias dos, arroba, homemail.com, vuestras imágenes, o a nuestra cuenta de Twitter, arroba, L2, barra, baja, dv, que nosotros, las iremos publicando, en nuestro Twitter, muchísimas gracias a todos por vernos, y les dejamos con esta imagen en directo, hasta muy pronto, adiós. Y la diferencia es... Todo Noticias 2 verá la diferencia. Poder SaixTON